Fría Fría Llegó la melancolía Y ahogó mi habitación Porque Siguen como una manía Tus besos, tu pasión Son desvelos Los segundos Sin comparsa ni razón Y es que junto a ti Aprendí De todo excepto una instrucción Dime Cómo decir Adiós A tus besos A tu cuerpo No sé Entender Que tu corazón No me pertenece Más Creo Que estoy enloqueciendo Que dejé mi vida Terrás No te borro de mi mente No sabes que difícil es Y es que amar de esta manera No lo podría volver a ser Dime Dime Cómo decir Adiós A tus besos A tu cuerpo Dime Cómo decirte Adiós Dime Dime Cómo Dime Cómo Ven y aleja Este tormento Este dolor de estar sin ti Pues si llegué a estar mal contigo Juro que estoy peor sin ti Dime cómo decir adiós A tus besos, a tu cuerpo Dime cómo decirte adiós Dime cómo, dime cómo Oh yeah Dime cómo, dime cómo